¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Aquí estoy inmerso en el Glacial Park, Dyrl, Jurás y Park Wilder para irme a un torneo PvP Glaciar Se lanzan los torneos, estoy en la Liga Oro con 55 trofeos queda muchísimo para llegar a Platino y para ello hay que empezar a ganar torneos este que hay que apostar 12 para ganar 48 billetacos y 30 trofeos si utilizas el Milodon 5 trofeos más y atención porque puedes ganar ADN del Metriorinchu se ha puesto 12 billetacos para entrar en el sorteo de cuartos de final del servidor salgo en octava posición así pues comenzaré el combate ante Christie voy a utilizar a Gastornis 71 de Ferocidad, 367 de ataque también a Sarcastodon 83 de Ferocidad, 432 de ataque y a Macraukenia, 279 de Ferocidad, 648 de ataque 433, Christie 282 ¡Solimos a la arena! bailecito del Gastornis un pasito al lado, otro pasito al otro atacó sobre Sarcastodon ha gastado Christie la primera defensa se viene y me pega manotazo y me mata Gastornis de un golpe vuelvo a hacer mordisco contra Sarcastodon ahí está Sarcastodon contra Sarcastodon ha tomado la iniciativa Christie me acaba de dar un golpe para quitarme la mitad de vida ¿pero qué es esto? madre mía vuelvo a lanzar un mordisco para que Christie lo bloquee me va a eliminar a Sarcastodon ¡no! quiso utilizar el manotazo voy a aprovechar para quitarle un poquito de vida a Sarcastodon con ese mordisco ha decidido cambiar a Sarcastodon para sacar a Mejolania ahora mi intención es hacer carga ¡ay! ¡qué bien! le he quitado bastante al Mejolania me elimina Sarcastodon me tengo que defender ya con Macraukenia esa carguita por aquí para eliminar a Mejolania se viene Sarcastodon se viene Sarcastodon tengo ventaja voy a protegerme porque se me viene el especial de Sarcastodon madre mía el bruto que me quería dar el abrazo del oso es mi turno para lanzar un mordisco y eliminar a Christie para clasificarme a las semifinales de este torneo glaciar semifinales que me tocan por abajo contra el nombre sin nombre y por arriba Olivier contra Pratt pues vamos a ver este personaje invisible este contrincante invisible me voy a enfrentar con Wintaterium 55 de ferocidad 309 de ataque Megistoterium no mejor Eremoterium 177 de ferocidad 662 de ataque y a Mebelodon 385 de ferocidad y 892 de ataque 616 de ferocidad por 321 del hombre sin nombre vaya epicamelus parece hasta raro y mal hecho buen golpe ha empezado el combate tirándome a Wintaterium a la nieve voy a lanzar un barrido tomacoz malacoz me puede eliminar a Wintaterium así es saco a mi segunda bestia el Eremoterium este tiene unas garras alucinantes no he conseguido todavía tirar a la Epicamelus sigue defendiéndose muy bien y ahora me quita poco Eremoterium comordisco buen bloqueo y buen super ataque de Epicamelus golpe de cuello para quitarme 477 Eremoterium volcado Eremoterium que se levanta y Eremoterium que se enfada con un mordisco y vuelven a bloquearlo otro super especial para quitarme 477 menos mal que Eremoterium tiene bastante vida otro mordisco ahora también se protege gasta todos sus defensas le queda un super ataque a mi 3 y 3 venga ya tienen que entrar los mordiscos ahí está por fin Epicamelus toca nieve me eliminan a Eremoterium y me tengo que defender con Amebelodon mordisco por aquí Epicamelus que cae por allá y me tengo que enfrentar al Coripodon este es un cerdo ronaceronte ¿no? pues ahí voy protegiéndome de su golpe me vuelvo a protegerse viene con esos colmillazos para arriba colmillazos para abajo con un especial menos mal que lo paré con el escudo voy con una carga bueno para eliminar al Coripodon y clasificarme para la gran final gran final en la que me enfrentaré a Olivier que eliminó a Braz y en la que yo comenzaré el combate pues ahora a ver a quien mando porque no los tengo muy fuertes que digamos voy a mandar a Megistoterium 64 de felicidad 489 de ataque voy a recuperar a Macraukenia o a Mebelodon gasto 8 billetacos en recuperar a Mebelodon y meterle en el grupo 385 de felicidad 892 de ataque y al Sintetoceras 423 de felicidad 979 de ataque presento para la final 872 Olivier 435 hay muchísima diferencia en cuanto a ferocidad empiezo yo con Megistoterium de mastodonte pero vaya bicharracos que tienen el equipo Olivier un mordisco y un vuelco de mastodonte se queda a un 55% de vida lanza un super ataque con este mastodonte mucha vida me ha quitado el Megistoterium pero aguanta fenomenal otro mordisco bloqueo de Olivier y me elimina a Megistoterium en el segundo turno saco a Mebelodon otro mordisco este es fuerte este es bueno elimina a mastodonte y viene un Platybelodon grisáceo voy a darle estopa con otro mordisquito toma por aquí parecía que no iba a caer pero al final cayó le gusta caer con intriga ese Platybelodon ahí se viene quitando poco he tomado he tomado mucha iniciativa en este combate mordisquito por aquí y otro bestia de Olivier que cae y mira que preciosidad con especial entra el de Inosuchus como me gusta ese cocodrilo a este que le voy a dar un mordisquito oh bloqueo de Olivier se puede venir con el último de sus especiales así es pero la verdad es que quita bastante poco 558 para la vida que tiene el amebelodon es muy poquito creo que tengo bastante iniciativa en el combate Olivier gasta todas sus defensas y ahora al atacar amebelodon este va a aguantar bastante yo creo que casi ni va a salir sin tetoceras oh mal ataque de amebelodon sigue resistiendo los ataques del de Inosuchus a ver ahora con una carga hola elimino al de Inosuchus y venzo en el torneo Glaciar PvP una victoria que me reporta 48 billetacos y 30 trofeos ahí está subiendo la barra de progreso y además el rescate de ADN ¿dónde estará en la izquierda? no en el centro sí pues es el cuarto trozo de ADN que consigo del Metriorinchus ahora me costaría conseguir a este bicharraco 660 billetacos que no tengo pues la barra de progreso ha subido bastante me acerco a la liga platino pero eso será más adelante voy a dejar que mis bestias descansen se han portado fenomenal espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque seguimos conquistando los torneos glaciares pvp de jurassic park builder hasta luego de jurassic 2 que no te pierdas ¿sí? te pierdas lo no te pierdas que no te pierdas